¿Cómo están? Les voy a dejar un enlace a un video reciente que subí de ASMR Meditación Guiada para conectar con el amor verdadero, ya sea su llama gemela, su alma afín, el alma destinada para su felicidad y es un entorno muy mágico y angelical, yo creo que les va a gustar incluso a los que no les gusta el ASMR, pero bueno esto también va a formar parte de mi lista de botiquín de ayuda para llamas gemelas, porque si se trata de tu llama gemela, tu llama gemela también va a ser magnetizado por esta bellísima meditación, entonces les dejo el link debajo aquí en descripción, espero que les guste